Hola, bienvenidos a nuestro canal de Youtube y Zapatillas.com Voy a hablaros de un modelo de mujer de J-Hyber, es el modelo ZZS47254, es una zapatilla que viene en blanco, es de moda y está pensada para el día a día. Viene con detalles en color plata que las hacen más elegantes y llamativas. Hay que destacar que lo mejor es su relación calidad-precio, son cómodas, resistentes y su precio es irresistible. La tienes en nuestra tienda online por 22 euros, desde la talla 36 a la talla 40. Si quieres comprarla, puedes comprarla en nuestra tienda online, nuestra tienda física y zapatillas.com